Aquí nada más el Chris Cachero dándose una vueltecita por los Tequesquitengos Esto es Tequesquitengos volumen 2, venga Y yo le doy bambúa, pam, bambúa, pues ande en la chula, pam, bambúa, pa que mueve ese culán, pam, bambúa pa la mano ¿Qué pasó mis hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a todos esos super amigos los Cacheros? Ustedes saben que son los super amigos los Cacheros Esta es la segunda edición del lago de Tequesquitengos, este es volumen 2, ¿cuál es la diferencia? No venimos solos, ¿no? Ahora venimos con más bandera, con más banda Pues vamos a darnos una, otra vueltecilla, la diferencia es que, pues, ahora ya no venimos solos Ya, ahora sí, ya, venimos con todo el power, una cervecita y elito Vamos a pasar un ratito, super cool, super padre Acompáñame, tú, te estoy viendo, eh, te estoy viendo, no te vayas Ya, ¿quieres cerrar eso? No, no te vayas, sí, quédate Ya, ya te quieres ir, eh, ya, ya te quieres ir, no te vayas, eh, no, no te vayas, eh Ya en esos pinches lujos que se puede dar uno, ¿no? Venirse a dar una vueltecita aquí al largo de Tequesquitengos Para que puedan salir en familia, se puedan venir, se puedan divertir, puedan gozar De toda la naturaleza y todo lo que tenemos aquí en nuestro México, ¿no? No hay que olvidar eso Aquí no tenemos nada de contaminación, aquí todo es libre, todo es natural Todo está super chido Vengan, se va a dar una vuelta por acá O sea, vean por qué les digo que es diferente Encéranos, encéranos tu... Sí, la verdad es que sí es un paseo totalmente distinto Al de hace unos meses Sí, la verdad sí Lo más importante es que estés aquí, ¿no? Estas, estas sí son micheladas, no como las micheladas que hice en el video pasado Las miches frox Estas sí, estas son micheladas Bueno, es distinto, a mí no me salió Pero... Pero... Esta... ¡Qué rico, eh! ¿Alguna? No, y con el calorcito... Bien rico, eh! Ahí está Te lo recomiendo, organícense así, así está chido ¡Uy! ¡Uy! ¡Jajaja! 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 ¿Para la foto? ¡No, pues de cualquier forma lo dejamos aquí! ¿Pero no te parecía nada, verdad? Me parecía así con... Máximo 6 personas, amiga ¡Jajaja! Más que nada por el beso... Pues eso Para que salga bien la gacha Pues la neta, pues yo no... ¡Jajaja! Yo sí no salgo ¡Jajaja! 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 Si no salgo ¡Jajaja! ¡Jajaja! de un restaurante que está aquí que se llama Don Planda y ahí sale el barco y sale la producción atrás de él toda la lancha en una lancha hay banda, en una lancha hay varias ¿de 30? 30, está ahí en jueves y este ya se cuenta que va anunciando una misa el padre todo alrededor al último se para aquí en lo que es la iglesia tirando una ofrenda agarran, se van otra vez al restaurante y ahí se baja y viene el show de esquí sale el esquí de demostración viene el show de esquí de Acapulco ahí voy pero en sí, ¿qué celebran? el jueves de la Asunción ahora sí que este es el santo de San Juan Guadalquist se llama jueves de Asunción porque siempre cae un jueves hace cuenta que la semana santa ya es que fiesta en jueves son 40 días después de la semana santa es la fiesta así y ahora cae un cae siempre, siempre cae un jueves y esto es difícil de creer pásenme, pásenme a ver, déjame el quinto ahí guau, qué tejeo sí, ese güey sí con que no hagas popó, güey con que no dejes tus mocos ahí, güey ese güey se bajó qué eterno con eso ya asco, apúrate ya asco ya me asco ya me asco ¿ya hiciste? ¿ya? pobres peces pobres peces sí, no, 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 no a ver, estoy no, no, no no, no, no no, no, no yo no voy a ganar ¿y huevo, ¿qué estáis? no, 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 no no, no, no la santa La entrada ya está. 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 Esto tú lo puedes hacer. Tú puedes venir, tú puedes reventar tu lanchita, tú puedes reventar tu botecito, tú puedes venir con tus cuates. Dale papi, dale duro, que es cachero tu mejor amigo fuera de línea.